¿Sabe qué? Hay gente que no te conoce, hay gente que no sabe decir, profeta tráeme a ese niño, el que está al lado tuyo, agárralo y tráelo, oiga bien, este niño yo no lo conozco, levanten la mano los que lo conocen a él, vamos a ver, levanten la mano, levanten la mano, lo conocen bien gente, a él lo conocen bien gente, pero ¿sabe qué? ¿Cómo tú te llamas amiguito? Tú te llamas Jonathan, ¿sabe lo que hace mucha gente? Agarran a Jonathan y empiezan a criticarlo, dicen Jonathan está flaco, Jonathan tiene una camisita, aleluya, blanca con amarilla, Jonathan tiene un pantalón negro, tiene unos zapaticos que son de hula y de charola, tiene una correa malamuelde, y ¿sabe qué? Hay gente que te maltratan a través de la crítica, pero lo más fuerte es que antes de criticarlo, a Jonathan lo conocían solamente 10 personas, levanten la mano a los que conocen a Jonathan ahora, aleluya, ahora todo el mundo conoce a Jonathan, ¿qué te quiero decir con eso? Que la crítica no es para detenerte, es para darte ¡Gracias!